Hola, soy Fernando Pasquet y bienvenidos a mi columna semanal de Chef Urbano. Los invito a cocinar. Hoy vamos a hacer un fricassé de pollo, que es un plato tradicional francés, que es un estofado de pollo y verduras, que se espesa y lleva la salsa, salsa blanca y crema. Generalmente suelo acompañar con arroz y es una receta muy rica, así que acompáñenme a prepararlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chef Urbano cuenta con servicio de delivery. Puedes hacer tu pedido tanto por Instagram, arroba chefurbano-bajo o por vía WhatsApp. Chau, hasta la semana que viene.